¡Hola, hola! ¿Cómo están? Como les estaba comentando en las redes sociales, el día de hoy voy a hablarles acerca de mis ratoncitos de laboratorio. Pero, como se estarán dando cuenta, yo no cuento con un atuendo adecuado, ni mucho menos cabello recogido. Así que, tengo que hacer algo al respecto. Así que, ¡vamos a hacerlo! Y, ¡chan, chan! Ya tenemos toda la ropa cambiada. Ahora tengo esta bata azul, que me protege la ropa, y esta cofia para protegerme el cabello. Y un parejo que me coloco ya luego, porque si me lo coloco ahora no me van a lograr oír. Ahora, ¿por qué nos protegemos nosotros la ropa? Primero, para que no se nos impregne los olores, porque igual nos vamos a ensuciar. Luego les muestro cómo nos ensuciamos. Y, ¿por qué estos ratoncitos están sanos y no podemos contaminarlos? Al caminar por la calle, transportamos todo tipo de bacterias, gérmenes, microorganismos, etcétera, etcétera, etcétera. Y estos podrían llegar a enfermar a nuestros ratoncitos. Así tú no hayas tocado nada, igual te vas a contaminar, porque, por ejemplo, los hongos botan esporas y las esporas se pegan en la ropa. Y si estás débil, pues te enfermas. En el caso de estos ratoncitos, pues están desprotegidos y se pueden enfermar. Así que, ¡hay que protegerlos! Ahora sí, me acompañan a ver a nuestros amiguitos, así que les voy a ir a sacar del bioterio. En este caso, este es el bioterio portátil. Los saco de ahí y, como ven, están distribuidos en diversas jaulitas. Y ahora les vamos a ver ya de más cerquita. Aquí es donde limpiamos las jaules y colocamos nuevas virutas. Viruta es esa cosa de color madera que ven en el fondo. Justamente es madera. Esta madera está cortada en pequeñas laminitas y se esteriliza con autoclave. Se autoclava a 120 grados, será por 20 minutos aproximadamente. Y luego se cierne, ¿para qué? Para sacarle el polvillo, porque ese polvillo daña el ojito de nuestros ratoncitos. Así que, una vez ya esterilizado y sarnido, se le puede colocar adentro de las aulas que se desinfectan diariamente. Colocamos un poco nada más, porque son bien pequeños y muy poquitos por jaula. Apenas hay tres. Así que acá van los ratoncitos. Se los coge por la cola, no por la punta, porque podrían llegar a romperse. Y se los hace esto muy rápido, porque podríamos asustarlos y estos se estresan súper, súper rápido. Y hacemos así con cada una de las jaulas y luego les colocamos la comida que es esta. Esto que ven como un concentrado para los animales de granja, para los pollos. Similar, no es igual, porque esta tiene otro tipo de componentes específica para estos ratoncitos. Y se les puede dar esto, les puede seleccionar otras comiditas como semillas de girasol, maíz, trigo, arrocillo, pan. Pero tienes que cuidar su dieta, porque si les das a comer mucha grasa, pues estos se engordan súper rápido. Una vez que pasan los 30 gramos, ya podrían enfermar rápidamente. También podemos ver cómo están acá en las jaulas. En algunas jaulas hay solamente uno. Ahí se les pone los que son de distinta camada, porque como la mayoría son machos, llegan a pelearse y es difícil de separarlos. Aparte de que se hieren entre ellos y hay que evitar todo eso. Donde vemos más animalitos por jaula es porque son de la misma camada, son hermanitos. Así que estos no se pelean, acá vamos a ver si hay 4 o es porque las 4 son hembras. Así que de todo mi lote de ratones solo tengo 4 hembras y tienen que estar separadas, porque debo evitar que estas se preñen. Porque si se preñen, pues me causan problemas. Ahora, como vemos, estos ratoncitos están ya todos inquietos. Como acaban de ser limpiados, están todos ordenando otra vez la viruta. Acá están juguetones que se cuelgan y acá como que quieren beber agua y al mismo tiempo como que no. Esos tubitos que ven al fondo, ese es el bebedero o el biberón. Por ahí es donde beben el agua. Ellos ponen sus manitas allí y empiezan a succionar. Ahorita les muestro cómo es el bebedero. A ver, acá están los bebederos. Esas botellitas invertidas. El agua que está allí cae por succión. Si el bebedero está mal, pues este va a caer más rápidamente. En una hora habrá caído siquiera 10 ml. Y si se cae bastante agua y tu bebedero no está bien, hay que cambiar toda la viruta por lo menos cada 3 a 4 horas. Porque si se moja todo, pues se te pueden enfermar los ratoncitos. Pero si el bebedero está bien, solo cae el agua cuando ellos succionan. Ya lo mucho caerá unas 5 gotas por hora si es que no succionan. Y así que te dura la viruta todo un día. ¿Qué sería lo ideal? Sobre estos ratoncitos, el peso aproximado que tiene cada uno es de entre 20 hasta 30 gramos. 20 las hembras están por 20, 23, 25 y los machos entre 27 y 30 gramos. Son bien pequeños, apenas caben la mitad de la palma de una mano. Y estos se dividen por razas. A pesar que tú veas a muchos ratoncitos blancos así todos idénticos. Pues tienen distintos nombres científicos, pertenecen a distintas familias, distintas especies. Y se van a diferenciar nada más por el tamaño de la cola, digamos la forma de la espalda y así. En este caso el lote de ratoncitos que yo tengo es de la raza Ratu Ratus Albinos de la Sepa C57. Esa, toda esa definición se la del veterinario cuando tú las compras. Él te dice de qué camadas son, que cuánto tiempo de vida tienen, que de qué especies son. Porque hay de varias especies, están las ratas albinas Wistar que también son similares a estas. Están las Valdas Zeta, están las Noruegas y así entre otras muchas. En este caso, estos ratoncitos, ¿por qué es necesario conocer su raza para saber las características de estas mismas? Y aquí los vamos a ver súper tiernos así como suelen ser siempre todos cariñosos entre ellos y todos bonitos. Y así llegamos a la parte final de este video. Con estos súper ratoncitos. Y si les ha gustado este video y tienen alguna duda, comentario o consulta, pues háganmelo saber en los comentarios que yo los voy a estar leyendo a todos. Así que nos vemos en un siguiente video. Chau chau. 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 ¡Gracias!